Que se te quite ese orgullo mujer que tienes Que se te quite ese orgullo mujer que tienes ¿De qué te sirve vivir entre las flores? Desde hoy te digo que ya tengo nuevos amores Y orgullosos y pretenciosos como tú Y cuatro meses me voy a estar contigo Y cuatro meses me voy a estar con la OTAN nosotros cuatro Contigo, con otra y otra Yo no te pido Ni amor, ni caridad Y cuatro meses Y cuatro meses me voy a estar contigo Y cuatro meses me voy a estar con la OTAN nosotros cuatro Contigo, con otra y otra Yo no te pido Ni amor, ni caridad Y cuatro meses me voy a estar contigo Y cuatro meses me voy a estar contigo Y cuatro meses me voy a estar contigo